Y escucha esto, Sonidero Mujer, tú no tienes corazón Quejaste que te amara más y más Pero que ciego estaba yo de tu amor No te importó jugar con mi amor Juraste quererme hasta el final Pero recuerda que algún día lo pagarás Eres mala mujer, no mereces perdón Tú no sabes amar y algún día pagarás Este dolor que le has hecho a mi corazón Eres mala mujer, no mereces perdón Tú no sabes amar y algún día pagarás Este dolor que le has hecho a mi corazón Y esto es para ti Madre querida Por favor, por favor Mujer, tú no tienes corazón Dejaste que te amara más y más Pero que ciego estaba yo de tu amor No te importó, no te importó jugar con mi amor Juraste quererme hasta el final Pero recuerda, pero recuerda que algún día lo pagarás Eres mala mujer, no mereces perdón Eres mala mujer, no mereces perdón Tú no eres mala mujer, no mereces perdón Tú no sabes amar y algún día pagarás Este dolor que le has hecho a mi corazón Tú no eres mala mujer, no mereces perdón Tú no eres madre, no eres dolor Tú no eres tu dolor Tú no eres tu dolor Sucess東 Gracias por ver el video.